En España hemos ido dando las respuestas estratégicas que en cada momento la situación de la pandemia ha requerido. Afortunadamente, gracias al altísimo nivel de inmunización que tiene la población, nuestra situación epidemiológica está en un contexto favorable. Por eso, y siguiendo las medidas que hasta ahora hemos hecho, desde la progresividad, desde la gradualidad, y contando con el asesoramiento de las personas expertas, he propuesto al Consejo Interterritorial, he participado que el próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un real decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos en algunos supuestos los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean. Por tanto, el 19 de abril, el próximo Consejo de Ministros, tras la Semana Santa, llevaremos un real decreto ley en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el interior. La hoja de ruta sería 19 de abril, Consejo de Ministros, 20 de abril, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.